Estamos listos a continuar con nuestra exploración de Python 3. Entonces vamos a la página web de www.linuxcabal.org donde vamos a elegir la liga de Wikicabal o podemos ir directamente a wiki.cabal.mx y disculpanos tenemos puercos de red ahora entonces es poco lento los puerquitos están comiendo todo el ancho de banda come on algún día recuerdas que la semana pasada iniciamos el estudio de MySQL MariaDB y vimos que MySQL MariaDB y ANSI en general tiene muchos tipos de datos para guardar tus datos en bases de datos de ANSI especificación ANSI tenemos small ints, tiny ints, ints, big ints tenemos blogs, text, cars, var cars tenemos ennums, muchos diferentes tipos de datos para optimizar el espacio que es necesario usar para guardar lo que quieres guardar porque si guardas todo en gran campo va a ser muy lento el acceso de tus datos entonces debemos optimizarlo aquí vamos a elegir la liga de cursos y vamos a ver aquí curso de programación en Python y ahora vamos a estudiar un poco porque queremos conocer cómo vamos a usar Python para acceder a las bases de datos y vamos a usar MySQL MariaDB para ver y entonces sería necesario saber qué son los comandos que podemos actualmente escribir en tu código Python a enviar al base de datos MariaDB MySQL y son los mismos que vamos a ver sobre de la terminal de MySQL MariaDB entonces vamos a abrir un terminal aquí y vamos a manejarle que podemos ver esta monitorea esta podemos poner aquí y esta podemos que bueno ok 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 so vamos a el servidor de Linux Cabal de Web y allá vamos a esperar ah puercos de red que bueno ah cual es mi nombre porque estoy aquí y hola papá eh que bueno ok en la terminal vamos a acceder a la base de datos ahí y y vamos a crear bases de datos que vamos a usar en los ejercicios entonces usamos y es relevante si está instalada MariaDB o MySQL usa el comando MySQL y es posible decir menos u si quieres declarar un usuario pero al momento yo quiero entrar con el usuario de root de MySQL que no es el root del sistema soy RRC en el sistema pero MySQL tiene un usuario que también se llama root y no es el mismo usuario de root del sistema es otro root es el sistema es root Hernández y él es root García es otro root totalmente entonces no vamos a especificar menos u porque si no especificamos el usuario él va a entrar como root y puede poner menos a l para decir a que dirección pero si no especificamos él va a usar 127.0.0.1 o mejor localhost y es importante porque en MySQL en MariaDB localhost vas a ver si puede acceder por sockets y 127.0.0.1 vas a acceder por TCP y P bueno no sirve muy bien TCP y P en mi servidor porque MySQL no está usándole TCP y P está quitado en MySQL MySQL de mi servidor en MariaDB sirve solo por sockets solo localmente porque yo lo uso solamente desde mi servidor de web que está local en este servidor entonces en la misma máquina yo no quiero abrir mi MySQL al mundo TCP y P solo a sockets entonces no voy a especificar una dirección solamente voy a especificar menos P y cuando especificas menos P puede seguirle con la contraseña pero es mala idea porque recuerdas que Bash o tu consola muchas veces vas a recordar comandos anteriores para la gente a ver mala idea entonces puede pero ¿por qué no sirve? hola menos P ok y oh so podemos especificar solo menos P y por automático el va a usar localhost por sockets si puedes y TCP y P si no puedes y root de MySQL MariaDB y su contraseña es y puede ver yo escribí MySQL pero mira welcome to MariaDB y es normal y estoy usando versión 10.023 entonces no es totalmente compatible con MySQL versiones antes de 10 son totalmente compatibles y es una rama diferente que está en versión 3. algo pienso ahora y 10 y adelante es muy compatible pero él está implementando nuevas cosas de MariaDB so vamos a usar MariaDB vas a ver que cuando instalas tu MySQL en cualquier distribución de GNU y Linux Fedora y Mageia y CentOS y cualquier actualmente él va a instalar MariaDB si quieres instalar MySQL pienso es necesario ir a Oracle y a bajarle e instalarle so la primera cosa es vamos a crear una base de datos normalmente no creamos bases de datos con código de Python o de PHP normalmente el administrador del servidor él va a crear las bases de datos para ti y él va a crear usuarios que pueden acceder y él va a asignarle a contraseñas y después él va a avisarte que tu base de datos que se llama cualquier está disponible por los usuarios bla 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 con contraseñas de bla 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 y después los usuarios pueden acceder a las bases de datos sin intervención no da la contraseña de root a usuarios de ningún tipo entonces antes de crear déjeme checar si existe el base de datos vamos a show data bases porque para desarrollar el curso tengo tengo el y el base de datos might has to no donde está que bueno no existe ok so vamos a crear una base de datos con el comando create database y nombre de base de datos puede actualmente dar más parámetros puede poner en puede poner en puede poner muchas diferentes cosas pero en mi servidor tengo configuración que se llama my.cnf y también en mycnf.d son muchas diferentes configuraciones de muchas diferentes cosas que son los defaults que yo quiero usar si no especifica otras cosas entonces cuando da este comando el va a crearle usando mis defaults que están guardando en el my.conf y el sistema de configuración de MariaDB a MySQL después me voy a agregar usuarios que pueden acceder a esta base de datos y voy a asignarle al mismo tiempo contraseñas algún día hola entonces voy a usar el comando grant que es el comando que dice asigna derechos a y o que dice todos los derechos disponibles que es una mentira es todos los derechos con la excepción del derecho grant porque la sola diferencia de root y un usuario que tiene todos los derechos es el derecho grant porque con el derecho grant puede grantar otros derechos entonces no asignamos el derecho grant a usuarios cuando decimos grant all es con el conocimiento que es all menos grant grant y yo no sé hola entonces grant all que es all menos grant on my test 1 que es el base de datos que creó creé punto asterisco que dice y todos sus tablas my test 1 el base de datos punto asterisco todas sus tablas entonces vas a crear tablas y tiene derechos a crearle a borrarle a leerle a todo tú y aquí vamos a asignar usuarios el usuario es clase y mira está adentro de comillas arroba que es afuera de comillas y localhost que es adentro de comillas y esto es importante porque estoy usando sockets en mi servidor yo uso localhost si no estás usando sockets puede poner 127.0.0.1 o también puede poner localhost porque si él no puede acceder localhost por sockets él va a acceder por TCPIP identified y localhost también está adentro de comillas identified by y esta es la parte que a mí no me gusta porque es necesario escribir la contraseña en claro y a mí es muy feo so me voy a usar la contraseña password adentro de comillas él va a guardarla encriptada pero yo no sé por qué si él está oh ok otra vez no 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 sé test 1 el nombre del base de datos está totalmente sensible a mayúsculas y minúsculas punto asterisco y todas sus tablas 2 y vamos a esta es actualmente va a crear el usuario clase si no existe y si él existe él va a reasignarle su contraseña esto no es parte de maestro de python pero para acceder en base de datos es necesario hacer uno y normalmente no usamos python para crear las bases de datos porque normalmente root no está él que va a escribir el código central dar derechos y decirte está allá buen suerte y es porque estamos creándole a la mano identified by y buen password password con mayúscula P ok y hola y todos los comandos de MySQL la consola debe terminarse con .com y él dice ok no grita no errore dice query ok después voy a mostrarte qué está pasando para enseñarte cómo checar entonces existe en base de datos especial que se llama MySQL es la base de datos donde está guardado todas las cosas de MySQL del sistema vamos a usarla y show tables puede ver que son muchas tablas en esta base de datos mira son timezone transition type slowlog prox private db columns priv func muchas cosas queremos nosotros ver todos los usuarios en el sistema entonces escribimos select asterisco from user es el nombre de la tabla donde MySQL va a guardar usuarios y él va a mostrarme a todos mis usuarios entonces puede ver que tenemos root a localhost y la contraseña encriptada y todos los derechos y tenemos root a 127.0.0.1 y todos los derechos y root a ipv6 y todos los derechos root oh almastock es otro usuario almastock wiki admin a gas metropolitano a equipres equipres son pedesfero sugar sugar ah clase es el nuevo que agregamos nosotros y mira sus derechos ninguna 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 tiene clase que pueda acceder al base de datos solo de localhost con esta contraseña pero ningún derecho porque los derechos en users son globales si tiene derechos aquí se aplica a todo el sistema todas las bases de datos todas las tablas y él no tiene global para ver a sus derechos debemos buscar en la tabla DB y en la tabla DB puede ver que son muchas tablas donde es él ok so bla bla wiki gas metropolitano equipres pedes pedes ah my test 1 ah aquí ok so mira él el my test 1 el el base de datos en localhost por el usuario clase tiene todos los derechos con la excepción de y si vamos aquí donde tenemos todos los nombres de los campos voy a ver que este campo es head no tiene grant so cuando dice grant oh except grant entonces este usuario donde él está my clase en localhost pero sobre localhost él no tiene derechos tiene todos los derechos a todos los tablas de el base de datos my test 1 con la excepción de grant él no puede crear más usuarios para usarlo él no puede cambiar derechos de usuarios pero tiene todos los otros privilegios y son muchos son el privilegio de insert select update delete create drop ah references index alter create temp table prev lock tables create view tiene muchos privilegios pero no grant entonces ahora podemos el 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 administrador de maria db mysql puede enviar los o llamar a el usuario clase decirle mira es como puedes accederle buen suerte y él puede salir control de y se va no más root a después vamos entrar en mysql como el usuario asignado lo vi recuerdas lo vi cuando le puse show table o show databases lo vi muchos para ver que no existió mytest1 mira que pasa aquí vamos a mysql menos u clase esta vez menos p y no vamos a escribir la contraseña y él va a preguntarme por la contraseña de clase lo voy a poner y él dice ok y ahora si pongo show databases mira solo su database nada más y la esquema nada más él no tiene acceso a mysql él no tiene acceso a almastock y todos los otros que vimos cuando entramos como root ahora él está entrando con clase y él tiene derecho solamente a mytest1 y nada más que bueno que bueno so vamos a usar no podemos acceder los datos en mytest1 sin usarlo so vamos a use mytest1 y después vamos a show tables y porque es nuevo debe ser vacío ninguno recuerda recuerda que te dijo y es un buen comando show create database y el nombre de base de datos te dice exactamente cómo se crea y tú piensas que oh create database mytest1 ¿verdad? no mira algún día él actualmente usó create database mytest1 default character set UTF-8 collate UTF-8 unicode CI que dice que vamos a usar por default UTF-8 esto es muy importante si vas a escribir datos en lenguajes que usa caracteres que no son ASCII como acentos como umlauts como schwa en francés como diferentes exclamaciones invertidas signos de pregunta invertidas no son ASCII especialmente si estás usando en Windows Windows donde el default es 8851-1 8859-1 es su default character set normalmente que es en Finlandia o Suecia o arriba en la mar norte mejor usar especificar y usar UTF-8 y aquí UTF-8 único CI dice si no especificamos no es sensible los campos a mayúsculas y minúsculas si no especificamos case insensitive CI case insensitive el agregue el agregue el agregue los parámetros porque son parte de mi my.com es que quiero por default y porque yo voy a guardar cosas en español que usa acentos y caracteres de dos bytes unicode la primera cosa es vamos a crear una tabla no tenemos tablas so vamos a crear una tabla so vamos a usar el comando create table y después el nombre de la tabla que queremos crear Inven y puede crecer el tamaño un poco mejor es el nombre de la tabla que vamos a crear Inven esta tal vez vas a usar sobre el código python y vas a escribir exactamente este código que enviamos de la consola y después un paréntesis y adentro de los paréntesis vamos a poner las especificaciones de la tabla que queremos crear que no son default en my.conf él va a agregar otros con collation set default character set a todos los diferentes campos no es necesario para nosotros escribirle él va a obtenerle de my.conf so vamos a crear un campo que se llama id el id vamos a crearle con un int entonces esperamos que vamos a hacer muchos registros porque recuerdas IN fue que 16 millón 700 mil muchos registros en esta tabla aquí decimos que no se permite null es necesario poner un valor aquí vamos a declarar que es la llave primario y estamos diciendo que si el pendejo envía un null él va a ver que fue el último registro y él va a incrementarlo por uno y él va a usar este valor por su valor auto increment que bueno él va a crear otro campo y coma para decir fin de este campo él va a crear otro campo que se llama nombre aquí va a decir es en varcar 50 recuerdas varcar dice que podemos usar hasta en este caso 50 caracteres pero en actualidad va a usar solo que es necesario y no más hasta 50 no puede guardar 51 y precaución si estamos usando acentos cada caracter es dos y él va a usar dos de los 50 por cada acento debe hacer precauciones dimensionar para esta en tu mente no entonces tampoco va a aceptar null si envía null él va a darte un error él dice ah no está permitida descript es otro campo y vamos a usar text recuerdas que text es un campo de 65.000 caracteres y él está yo no recuerdo si text es el que puede ordenar por mayúsculas y minúsculas yo pienso que si blog no uno es uno es sensible a mayúsculas y minúsculas la otra no para para ordenar después vamos a crear otro campo que se llama precio vamos a declararle float recuerdas que float es muy grande no no tampoco va entonces descript puede poner no dice que no está permitida entonces tal vez no vamos a poner descripciones yo no sé pero precio no está permitida nada debe declarar un precio otra vez error y cantidad va a ser un entero no no también y mira no coma al último registro no coma y terminamos la lista en coma dice sigue otro campo ahora es el último campo y terminamos la definición de campos ok so es un comando puedes escribirlo todo en una línea si quieres pero es más bonito crearle con esta entonces click y dice ok zero rows affected y fue pfff rápido entonces ahora si regresamos a y mira puedes usar tu flecha para ver comandos anteriores y es porque no debe escribir con parte de un comando una contraseña vamos a poner show tables y anteriormente tuvimos ningún ahora tenemos una tabla mira es un comando que se llama describe 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 es un comando que puede decirte que campos de que tipos están adentro de la tabla INVENT describe INVENT y este dice mira tenemos ID nombre en entero de once posiciones es enorme es mil millones no null está permitida llave primario default es null es divertido no null default null pero solo increment entonces si veas en null va a incrementarse nombre varcar 50 not null default es null entonces él es listo a darte un error si no envías otra cosa descript text null está permitida y null es su default precio float no null default null listo a darte un error cantidad int grande mil millones not null es null default listo a darte entonces parece que nuestras instrucciones servieron pero es otra manera de ver esta es definición en breve pero si quieres ver más detalles puede usar show create table y el nombre de la tabla y y y y y el va a mostrarte el comando actual que se usó para crearla y es muy parecido que escribimos nosotros pero poco diferente porque se fue a layer my.com para ver si debe agregar otras cosas entonces create table invent ok casi mismo id int y aquí especifica 11 porque es el default de int not null auto increment so esta es casi lo mismo nombre var car 50 oh collate utf 8 unicode case insensitive so el agregó esta de my.com descript text collate de my.com precio primary key el agregó esta id porque recuerdas nosotros le pusimos primary key como parte de la definición de id el separa y el lo puse con un parámetro individual ok y oh mira es diferente también engine igual y no debe porque es parte de mi my.com otra vez el va a usar myisam que si vas a usar bases de datos y tablas relacionados eh y no debe lo mejor es muy optimizado es muy rápido es muy seguro y no debe buena opción default care set so el agregó otras cosas y actualmente puedes guardar este comando a recrear la tabla sin datos pero a recrear la estructura de la tabla buen comando show create table después vamos a ver qué datos tenemos en nuestra tabla espero que está vacío yo no le puse datos hola qué parte de click no entiendes ok bueno y puede ver él dice empty set es vacío la tabla inven es vacío entonces vamos a poner y esta es muy importante porque si van ustedes a insertar datos de código python vas a escribir este comando exactamente con esta entonces vamos insert into inven son muchas variaciones esta es una manera insertar aquí vamos a decidir una lista de campos que queremos insertar entonces vamos a insertar en id también en nombre en descript precio y cantidad en esta orden puede cambiar el orden y los datos values y también en paréntesis los valores en el mismo orden de los nombres si cambian los el orden de los nombres debe cambiar el orden de los datos esto se usa muchas veces cuando enumeramos los campos cuando no queremos usar todos los campos en este caso vamos a usar todos los campos pero vamos a escribir sus nombres cada uno y después vamos a poner en id en nombre manzanas y en descript medio granny smith punto y en precio cero punto veinticinco y en cantidad mil es que dice este comando vamos a ver so vroom 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 ok so entra y el dice ok y el dice one row effective dice ah algo cambio en una fila anteriormente ninguna todos los otros dicen ok zero rows effective porque no tocamos a los datos ahora estamos tocando o creamos datos y ahora si escribimos el comando que anteriormente nos dice dijo que fue vacío espero que va a decir mira ahora tenemos datos tenemos id uno manzanas granny smith punto veinticinco precio mil parece bien y este código con todo el código que escribimos anteriormente actualmente puede enviar literalmente de python vamos a ver otra manera de escribir una un campo con este comando es poco diferente en el insert into invent values no vamos a poner los nombres de los campos si no pongamos los nombres de los campos es necesario enviar valores por cada uno de los campos en el orden que parece en describe entonces recuerdas describe donde fue describe aquí entonces en el orden id nombre describe precio cantidad que es el orden que lo creamos nosotros es necesario enviarle por cada uno en lo en esta orden entonces dos por id uvas por nombre sin semillas por descript 299 por precio y 500 por cantidad mira los campos que son cadenas de caracteres con nombre y descript son adentro de comillas so cuando lo escribimos en esta manera es decir que vamos a poner datos por cada uno de los campos en el orden que se creó o descript y entra él está esperando por algo porque no le puse el punto coma es mandatorio terminar entonces puede ponerle dice ok y él dice ok queries bueno no problemas una una fila y otra vez cuando ponemos select from invent punto coma mira tenemos segundo fila con nuestros valores parece bien que pasa cuando envía este comando que pasa cuando envía este comando va a funcionar no no él va a gritar seguro si él no tiene un campo por id pero es auto increment es auto increment solo si él ve es null y el default es null el default es null pero cuando escribimos con esta sin declarar que queremos poner null en él 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 no va a ponerle él no va a usar el default y él va a gritar pienso o vamos a ver column count doesn't match row count at one dice ah ah tú me enviaste uno dos tres cuatro valores pero yo tengo cinco campos y es irrelevante que el premier es auto increment porque yo no sé en qué orden quieren poner las cosas yo no sé tal vez quieres poner agua por tu idea yo no sé no en base de datos no vas a hacer asumciones él no va a asum no va a crear un ass out of you and me ah ah no asum entonces cuando quieres enviarle sin enumerar y sin especificar el id porque no sabemos cuál es el id al momento debe escribirle casi lo mismo pero envía el null por el id y cuando enviamos el null con el id él va a ir a ver qué fue el último id y él va a incrementarle y él va a usarle por el id y cuando ponemos select otra vez asterisco from inven yo no recuerdo si inven tiene no es minúscula junto a cama puede ver que él hace un increment pero debe enviar un null literal otra vez él va a gritar y como dice los comandos puede escribirle en tu código python es porque es muy importante saber cómo acceder al base de datos sobre de la consola si vas a escribir código python porque es que vas a enviar si no sabes cómo no puedes escribir código código entonces en esta qué pasa con él donde vamos a insert into inven y vamos a enviar nombres de campos nombre descripto precio y cantidad y vamos a poner valores agua mineral botella de 600 mililitros 50 no tenemos una idea qué pasa no él va a servir porque estamos especificamos en qué campos queremos enviar a los datos que estamos enviando y si no estamos especificando id su default es nul nul va a increment y él no va a gritar él va a decir ok el problema el problema anteriormente es que tuvimos cuatro campos de datos por cinco campos de de filas de columnas y él no supe dónde quise poner qué este fue el problema aquí ahora él sabe dónde quieres poner quién él sabe que él no tiene ni idea y él sabe si no tiene idea es nul y él sabe que si es nul va a autoincrement sirve es una manera no enviar un valor por idea si quiere por auto una de autoincrement columna de autoincrement dónde está eso diferentes maneras de escribir a tus datos hoy podemos ver select toro de inven y puede ver él agregó nuestra agua mineral de la botella de 600 mililitros por 50 centavos sin ahí tenemos 350 son diferentes maneras a insertar datos preguntas son los comandos que vamos a escribir de python son importantes ahora vamos a investigar un poco diferentes maneras acceder a los datos a todos los ejemplos que tuvimos anteriormente accedemos todos los datos de la tabla pues si tenemos una tabla con 30 columnas y 75 mil filas tal vez no quieres ver todo él va a mostrar pero solamente que 25 los últimos 25 y los otros van a ir tal vez debemos ver cómo vamos a seleccionar a los datos y esto es importante también en código python para acceder y obtener sólo que quieres obtener y nada más otra vez vas a usar mucha memoria y vas a usar mucho código parcial que obtuviste debe preguntar sólo que quieres y nada más optimizar el uso entonces mira este select le puse select id nombre cantidad entonces no le pregunté por descripción ni impresión solamente el id el nombre y la cantidad no precio de todos los campos los cuatro podemos especificar que columnas queremos ver para enumerar podemos también ordenarle mire este comando select otra vez nombre cantidad y order by nombre anteriormente estaba manzana uva agua y mineral pero si vamos a ordenar por nombre si vamos a ordenar por nombre él debe escribirle agua agua mineral manzanas uvas si sirve es que quiero es que estoy diciéndole orden es para ordenar vamos a ver y mira lo ordené por nombre los mismos datos podemos especificar esta puede ordenar por más de una fila un campo ordenado por nombre y si tenemos tres o cuatro mismos nombres por cantidad adentro del nombre puede ordenar en múltiples campos podemos ordenar por cualquier campo vamos a ordenarle por cantidad entonces por dos cincuenta y nueve tres cincuenta quinientos y mil y mira por cantidad esta ordenada son so order by y solo los que especificamos mira él el mismo de anterior pero vamos a agregar un limit limit tres entonces muéstreme solamente los premier tres o los últimos tres quien los últimos tres entonces él obtuvo los últimos tres no uno solamente dos tres y cuatro y los ordené los ordenó por cantidad entonces tal vez más fácil leer si no ponemos un orden ok y puede ver si no sin poner ordenar ups no obtuvo solamente ah son los primeros tres pero porque aquí cuando lo pusimos con cantidad no nos da uno porque él va a obtener los datos del base de datos y él va a ordenarle y después de ordenarle va a darte los premier tres número especificado ordenar y de uno porque él tuvo cantidad de mil so cuando decimos ordenar y limit él va a ordenar y después los premier número especificado por orden especificado entonces si lo escribimos lo mismo pero ordenamos por nombre con esta puede ver que él va a ordenarle por nombre y después nos da los premier tres y fila dos está afuera de los tres so orden para vea limit para ver cuantos de los premieres quieres ver pero después de ordenarle podemos decirle in limit donde iniciar a darnos los premier aquí inicia a el premier registro cero y dame tres los premier tres entonces por cantidad entonces debe ser lo mismo que vimos sin decir cero pero que pasa cuando cambiamos a decirle iniciar con registro dos y muéstrame los premier tres bueno registro dos ordenada por cantidad fue quinientos y él va a mostrarte hasta tres pero no fue tres entonces va a mostrarte que puede mostrarte solo dos porque no fue tres so puede decirle en esta manera de que lugar a iniciar a mostrarme cuantos registros o hasta cuantos registros son cosas que vas a escribir en python entonces mira este comando que va a darme esta que va a darme este comando si va a darme nada tenemos solamente cuatro registros le pregunté a iniciar al quinto y mostrarme los siguientes tres y pienso que vamos a ver un empty set porque no tenemos cinco eso él no puede él no da un error él dice solamente ninguna es verdad ninguna es verdad él dice la cláusula limit puede usarse para restringir el número de registros retornados por el comando select limit tiene uno o dos argumentos numéricos que deben ser enteros positivos incluye cero con dos argumentos el primer argumento especifica el desplazamiento del primer registro de retorno a retornar el desplazamiento del registro inicial es cero no uno select from limit wow vas a mostrar seis a quince ok lo vimos esto son muchas cosas que pueden leer de la hora de eso aquí aquí que 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 Yo no sé por qué debe darme un empty set, ¿verdad? Sí. Hola, ¿qué parte de clic no entiendes? Ah, ok. Sí, debe darme un empty set, ¿ah? ¿Qué escribo con el...? Ah, ok, a él no le gusta el número. El número está fuera de sus potenciales. Yo no sé. Pero lo vi todo esto. Ok. Otra manera a seleccionar... Otra manera a seleccionar es especificar qué queremos ver. So, mira él. Estamos diciendo que... Él no conozco clic. Él dice, seleccionamos todos los registros de Inven donde, where, la cantidad está igual a 500. No es una asignación con otros lenguajes. Es en comparación. No podemos asignar de esta manera en MySQL o en SQL ANSI. Es, dice, es decir, en comparación de cantidad a 500. Tenemos solo un registro donde la cantidad es 500. Y él va a mostrarte este registro. Si fue más de uno, te muestra todos los registros de cantidad de 500. Entonces, puede especificar y puede usar los operadores igual para ver si son, no son, son menor que o igual, menor que, mayor que, mayor que o igual. Y, mayor que, 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 guión bajo en mysql es como la comodín en otros lenguajes, signo de pregunto solo uno y solo uno vamos a ver select asterisco from inventware precio between between es rango entre entonces vamos a ver todos los registros en la tabla invent donde el precio es entre uno y tres y para ver si es verdad todos los registros y precios entre uno y tres solamente el verdad y solamente el so between mean y puede especificar los precios también el precio está guardado en en el float pero para accederle puede accederle sobre un entero no es problema vroom que parte de vroom no entiendes y si mira sobre el entero no es problema no es necesario porque está escrito y guardado con el float accederle por en comparación de float no está ridículo puede escribirlo en cualquier manera él está suficiente inteligente a saber cómo tenemos muchas más cosas pero no tenemos mucho más tiempo entonces cuando regresamos vamos ok vamos a usar uno más uno más o dos más y después cuando regresamos vamos a ver otra cosa mira este comando hola ok este comando dice select todos los registros de la tabla invent donde nombre es como y adentro de comillas y los comillas son mandatorios m mayúscula y porcentaje que dice y cero o más caracteres m mayúscula y cero o más caracteres por nombre y tenemos manzanas y vamos a ver es el solo es el solo que sirve si escribimos lo mismo con m minúscula si porque recuerda show create table invent este comando que vimos poco tiempo atrás y mira la definición de nombre unicode case insensitive es el default y es que queremos por la mayoría de las cosas que vamos a guardar tal vez no contraseñas pero otra cosa si case insensitive entonces podemos accederle con m mayúscula m minúscula lo mismo en este campo en este campo y lo vi cuando regresamos vamos a crear otras tablas y vamos a jugar un poco son preguntas hasta un todas las cosas que vimos con comandos de la terminal de mysql maria db puede escribir literalmente en tu código python y enviarle y es porque estamos estudiándole entonces no preguntas cuando regresamos vamos a jugar más y eventualmente actualmente vamos a usar python para escribir código código